bueno y aquí tenemos un modelito que salió este año de la línea ilumina los encastrables de snap y vasos y el snap tiene 200 mililitros podemos llevar nuestros en las saludables con sello hermético y con el encastre para poder unirlo con el vaso y llevarlo juntos y tiene 10 centímetros de diámetro y 6 centímetros de alto y el vaso de 800 con pico bebedor recuerden siempre prestar atención de que se cierre bien ahí si la pestaña para poder abrirlo hermético evitamos los derrames también 10 centímetros de diámetro y 20 de alto los sellos son intercambiables si en caso que queramos utilizarlo depende de lo que lleven y quieran utilizarlo al revés también se puede el encastre es giramos y ahí agarró así que se pueden llevar juntos con los sellos intercambiables depende como quieran y lo que les comento yo es que el encastre el diámetro de los que son encastrables son siempre el mismo o sea acá tenemos los bol de 425 así y también lo podemos unir si en caso que lo tengan y lo quieran con estos ven o con el vaso porque comparten el mismo diámetro ahí tenemos un caso que lo tengan y quieran llevar algo más grande y necesitan este saben que los encastres coinciden y se pueden utilizar juntos también así que bueno aquí teníamos en realidad el que yo le quería mostrar era el set de ilumina